Corazón Hola bebé, cómo has estado, tal vez no sepas quién hablo o tal vez lo hayas olvidado Bebé, yo no soy tan mal, tú sabes que te amo, salgamos el viernes y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo, con mucha ternura y algo desaparece Toditas, tus dudas, igual y he fallado, pero dime quién no se ha equivocado Igual y de plano, ya no quieres verme, pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido, volverte a mirar el próximo viernes Igual y le robo un beso a tu boca y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo, con mucha ternura y algo desaparece Toditas, tus dudas, igual y he fallado, pero dime quién no se ha equivocado Igual y le robo un beso a tu boca y dejas de creer que soy poca cosa Igual y de plano, ya no quieres verme, pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido, volverte a mirar el último viernes 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 El último viernes